Tenemos proyectos que queremos organizar para mejorar la calidad educativa, pero sólo podremos realizarlos si contamos con el compromiso de ustedes. Todo lo que propongamos desde la institución tiene sentido si nuestros alumnos los aceptan y sus familiares nos apoyan. Estamos abiertos a realizar un aprendizaje participativo, con nuevas ideas, renovando lo realizado con la ayuda de las nuevas tecnologías. Pero deben entender que los protagonistas son ustedes, que el beneficio mayor es para ustedes. Nada sirve si no se comprometen a trabajar unidos. Las posibilidades de aprendizaje que nos da la vida no son demasiadas. Los jóvenes están en la edad donde todo está organizado para que la aprovechen. Sus padres hacen mucho sacrificio para darles la mejor educación posible. Los docentes dedicamos todo nuestro esfuerzo porque es nuestro trabajo, pero además porque hemos elegido esta hermosa profesión. No dejen pasar esta oportunidad. Si bien se les presentarán otras posibilidades, estas pueden desarrollarse en otra etapa de sus vidas, con otras responsabilidades y probablemente el tiempo que tengan para dedicarles sea mucho menor. Solo la educación les va a permitir insertarlos en este mundo tan cambiante. No pueden quedarse atrás. Su familia los respalda, pero necesita de la voluntad y el compromiso de ustedes. El personal del instituto tiene muchas ganas de trabajar para lograr la meta más importante, que avancen hasta llegar a ser bachilleres. No dejen que esas ganas se diluyan por la apatía. Hagan todo lo contrario. Entusiasmen para querer hacer más de lo planificado. Ayuden a buscar nuevos caminos. No lo hagan solo para que los docentes y familiares estén contentos. Háganlo por ustedes mismos, porque la mayor satisfacción se consigue cuando se puede demostrar que son capaces y que tienen un objetivo claro, siempre mejorar. Nuestro compromiso es trabajar y dar lo mejor. Si todos hacemos lo que nos corresponde, lograremos nuestras metas y estaremos orgullosos de haberlos conseguido. Gracias y feliz comienzo.